Hola, 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 bienvenidos a TotoComputers Madrid y hoy vamos a tratar un tema más de videos informáticos bueno, sabéis que aparte de programillas y tutoriales de programas subiremos desde en cuando tutoriales para que más o menos nos familiaricemos y sepamos un poquito más sobre el tipo de hardware, aplicaciones de software en fin, de lo que es más o menos para aprender un poquito más de los ordenadores y poquito a poco sepamos los conceptos de que es por ejemplo un virus, que es un disco duro, etc. hoy vamos a tratar los virus informáticos, también hablaremos de la historia de los virus informáticos así un poquito por encima para que más o menos tengamos una idea y unos conceptos que mucha gente no conoce entonces, bueno, la historia de evolución de los virus informáticos y tal, vamos a empezar con ello ¿Qué es un virus? Los virus informáticos son programas diseñados expresamente para interferir en el funcionamiento de una computadora generalmente es una vez que se infecta el ordenador con el virus el virus se queda ahí latente y cuando llega una fecha o según su creador lo que haya programado actuará, o sea, explotará, por lo que tenemos un virus y está programado para que el 23 de octubre entre en acción pues estaría infectado el ordenador, estaría en latente, ahí en el disco duro, en la memoria y cuando llegara esa fecha, pues entonces se activaría y efectuaría entonces para la labor que fue creado eso es más o menos lo que es un virus el primer virus que atacó una máquina en IBM serie 360 y reconocido como tal fue llamado el Creeper creado en 1972 por Robert Thomas Morris, esta lena, 1972 estamos hablando que, vamos, que estaban todavía la informática en pañales y llevaban muy poquito tiempo y nadie, una vez que encendías el ordenador decía I am Creeper, catch me if you can o sea, yo soy Creeper, cogeme si tú puedes más o menos un virus muy tonto, pero bueno, fue el primero en crear en 1949 se da el primer indicio de definición de virus por John von Neumann que, bueno, más adelante veremos quién es esta persona una persona bastante importante en el sector de la informática de los ordenadores en los laboratorios de AT ante Bell se inventa el juego guerra nuclear bueno, pues más o menos ya solamente con lo de Bell nos podemos imaginar de dónde puede venir en 1970 el Creeper es difundido por la red ARPANET bueno, sabéis ya, el Creeper es el virus que habíamos hablado antes pues mira, se difundió por una red ARPANET en 1974 el virus RAPID hace una copia de sí mismo lo que causaba el bloqueo del sistema bueno, más o menos los virus que, bueno, definición de virus que se multiplican generalmente no suele ser más virus, suele ser más llamado gusanos son tipos de gusanos, los virus tipo gusano se empiezan a duplicar en el sistema todo lo que puede y eso hace que te ralentice el ordenador en la red ARPANET, en la que hemos visto en 1980, es infectada por un gusano y queda 72 horas fuera de servicio imaginaros para cualquier empresa o a nivel mundial lo que es que se quede paralizado durante 72 horas todos los ordenadores vamos a una locura en 1984 el Dr. Fred Cohen incluyó en las pautas para el desarrollo del virus informáticos se da el primer caso de contagio masivo de computadoras imaginaros contagio masivo de computadoras unos fenómenos en el 95 se reportaron en diversas ciudades del mundo la aparición de una nueva familia de virus que no solamente infectaban documentos sino que a su vez sin ser archivos ejecutados podrían autocopiarse infectando a otros documentos fueron llamados macrovirus solo afectaban a los archivos de Microsoft de Word o sea, que en los archivos de Word no solo infectaban determinados archivos sino que se infectaban a otros tipos de archivos en el 99 se empezaron a propagar masivamente en internet los virus anexados a mensajes por correo eso pues ahora mismo bueno, si eso lo de muchos si nos metemos en el Outlook muchas veces nos encontramos que nos mandan correos de gente que no tenemos ni puñetera idea de quien es que muchas veces flipa esta persona de que me conoce y encima también te envía algún archivo ni se os ocurra abrirlo ni se os ocurra porque generalmente por internet va circulando listados de correos electrónicos entonces si un casual está tu correo electrónico allí pues te mandarán ese correo en el que te viene anexado el virus ni se os ocurra abrir un email de alguien que no conozcáis y menos descargaros algo o ejecutar algo de que venían ese email ni se os ocurra en el 2002 surge el primer virus diseñado para atacar archivos Shockwave Flash de Macromedia y aparece Winus primer virus para ejecutables tanto Windows como de Linux bueno siempre se había hablado que Linux no tenía es más difícil que hubiera virus porque generalmente los creadores de virus suelen ser gente que crean esos virus para atacar al sistema de Windows de Microsoft hablaba que Linux es un sistema operativo que no les afecta a los virus como Mac o Massington pero digamos también aunque no hay muchos pero si tienen también virus Mac y Linux aunque hay pocos no como Windows que todos están creados para ellos pero si también los tienen entonces a partir de ahora podemos considerar que todos los virus son propagados por internet llegando algunos de ellos como el I Love You a causar grandes daños y llegando incluso a afectar al Pentágono imaginaos al Pentágono ahí es nada vamos con el I Love You que fue vamos y encima me parece que creo recordar que fue un chico que lo mandó desde un locutorio y se auto-spameaba a diferentes correos y llegó a que incluso afectara al Pentágono es una bestialidad bueno como se transmiten los virus bueno la forma más común en que se transmiten los virus es por disquet descarga de internet ejecución de ficheros adjuntos en email hombre ya lo de disquet ya es complicado pues ya eso era antiguamente bueno era más viable porque se utilizaba mucho el disquet pero vamos ya más fácil que sea que lo suelais pillar por el USB por internet o por lo que os he dicho de ejecutar algún email que no conozcáis pues generalmente es la transmisión más habitual bueno también tenéis tipo de virus de virus de arranque o de bot estos son muy jodidos mira infectan la zona de los discos en un ordenador eso es todo de arranque en los disquetes y los discos duros que quiere decir esto bueno los virus de bot residen en la memoria mientras que la mayoría son escritos para dos estos virus no toman en cuenta los sistemas operativos así que pueden infectar a cualquier PC que quiere decir esto estos virus eh se quedan residentes en la memoria incluso nada más iniciar el ordenador lo primero que hace el ordenador nada más iniciar es si según pasa la BIOS va al sector de arranque eh el sector de arranque eh deriva de ahí al sistema operativo que ocurre si tenemos el virus infectado en el sistema de arranque en el bot pues que directamente ya nada más inicia el ordenador ya se ha ya se ha metido el virus incluso antiguamente también hay virus que aunque nada más encender el ordenador se quedan eh latentes en la en la memoria entonces para desactivar y que no te afecte ese tipo de virus te tenemos que quitar la pila resetear la BIOS o esperar un minuto o aproximadamente para que el virus que está residente en la memoria se pierda perdamos la fecha y entonces ese virus lo perdamos pero esos son de los más jodidos aunque hay muy poquitos de este tipo los hay luego tenemos los virus macro virus se transmiten a través de los documentos de las aplicaciones que posee algún tipo de lenguaje de macros cuando uno de estos archivos infectados es abierto o cerrado el virus toma el control y se copia a la plantilla los lenguajes de macros como el Visual Basic for Application son muy poderosos y poseen capacidades como para cambiar la configuración del sistema operativo borrar archivos enviar emails etc ojito con estos virus ya estáis viendo que son muy 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 jodidos desde que te puede joder la configuración del sistema operativo borrar archivos enviar emails vamos tomaría que los macros es quiere decir que tiene varias operaciones y al ejecutarse o activarse el virus pues todas esas operaciones que tienen preparadas te las ejecuta luego los residentes cuando se ponen en marcha la primera acción que realizan consiste en comprobar si se cumplen todas las condiciones para atacar fecha, hora, etc. lo que os he dicho antes el mira para lo que se fue programado cuanto queda si ya es la hora para activarse otros virus residentes se mantienen dentro de la memoria y esperan a que ocurra algún evento determinado para de esta forma poder disparar su acción destructiva suelen añadirse al programa o a los programas que infecta añadiendo su código al propio código del fichero ejecutable más o menos lo que habíamos hablado antes el troyano un troyano similar a un virus es un programa que busca propagarse y sobre todo a través de aplicaciones de internet como email icq y chat la diferencia básica de los troyanos con los virus es que los troyanos están hechos para permitirles a otras personas tener acceso al contenido de la PC infectada son muy peligrosos porque pueden capturar y reenviar datos confidenciales a una dirección externa que quiere decir esto pues una vez que un virus un troyano se queda alojado en tu ordenador la persona que lo ha creado pues tiene acceso cuando tu ordenador se activa el troyano pues tiene acceso a esa persona a la información de tu ordenador desde password o cuantas señas que tenga y pues envía capturar o enviar datos de ese ordenador fijaros que en más que un ordenador hay muchos datos personales pues imaginaros el peligro que tiene este tipo de virus bueno tenemos los virus gusanos de internet un gusano de internet saque el virus que se permite a través de la red reproducirse y de esta forma destacarse por su gran expansión actualmente la gran mayoría de los virus que se encuentran en internet son estos pues más o menos es lo que nos está hablando es más o menos se suele reproducir en el ordenador y suele atacar a todos los contactos que tú tengas el busca cuáles son los contactos que tienes o la que otra forma de contagio puede tener y él se intenta expander toda su vida es expanderse o bien reproduciéndose dentro del sistema como bien buscar fuera de su ordenador las próximas víctimas la verdad es que son un poquito jodidos estos bueno que hay para poder protegernos de de todos estos virus troyanos malware pues tenemos los antivirus son programas que se encargan de evitar la intrusión de programas dañinos en nuestro computador cómo funcionan los antivirus un antivirus es un programa diseñado para prevenir y evitar la activación del virus en nuestra computadora tiene rutinas de detención eliminación y la reconstrucción de la información afectada vacunar la vacuna de los antivirus se queda residente en la memoria y filtra los programas que son ejecutados a su vez detecta revisa todos los archivos que tenemos grabados en el disco duro mediante el grupo de códigos virales del antivirus cuando se escana la información para reconocerles y borrarlos elimina es la parte del antivirus que desarma la estructura del virus y la elimina finalmente reparar los archivos dañados bueno es una pregunta que muchas veces nos hacemos ¿por qué la gente los crea? si son tan malos ¿por qué la gente los crea? pues algunos virus se crean por el desafío tecnológico de crear una amenaza que sea única por amor propio más o menos es decir mira ponme lo que he conseguido no detectable o simplemente devastador para su víctima sin embargo es discutible que la mayoría de las personas que crean virus por vanidad el creador espera que el virus se propague de tal manera que le haga famoso la notoriedad aumenta cuando el virus es considerado tal amenaza que los fabricantes de los antivirus tienen que diseñar una solución también siempre se ha dicho que pueden ser también fabricados por los mismos fabricantes de antivirus es una cosa que siempre se ha hablado pero bueno también tenemos que ver que aparte de los virus hay otras amenazas como por ejemplo los keyloggers o los registradores de teclas estos unos virus más que un virus es un malware la verdad es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de amenazas porque si alguien nos consigue meter un keylogger es para que nos hagamos una idea es un programa que se queda residente en la memoria del ordenador sin saberlo nosotros y graba todo lo que escribamos en el teclado se queda grabado y registrado también tienen opciones estos programas de hacer screener de lo que estás viendo en pantalla y se queda todo grabado para que la persona que lo ha creado o bueno que lo esté usando pueda acceder a esa información supongamos que nosotros estamos metiendo nuestro cuenta de banco e incluso chatear chatear por por la red pues todo eso se queda grabado para que otra persona la persona que lo haya instalado lo que sea vigila todas las cosas que hemos hecho estos son muy peligrosos más que nada por suplantación de personalidad y por por todos los problemas que nos puede acarrear bueno también tenemos la ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación los ingenieros sociales aprovechan la tendencia natural de la gente a confiar su palabra que hay que decir esto muchas veces nos encontraremos bueno no sé si os ha pasado alguna vez a mí sí me ha ocurrido que de recibir un correo de decir somos del de caja madrid que hemos visto que estamos viendo muy bien tornado su cuenta por favor le pedimos que nos envíe un cuestionario para confirmar que su contraseña es la correcta y tal vamos a ver el banco nunca te va a decir eso nunca te va a pedir que pongas tu número de cuenta y la contraseña es de tontos ellos ya lo saben entonces y por correo no te lo van a hacer en todo caso te llamarán por teléfono y no te lo pedirán sino te dirán que te persones en la sucursal para poder hacerlo es muy complicado que un banco te haga eso pues muchos muchos hackers si más o menos utilizan esta técnica la ingeniería social para engañarte y que tú facilites datos creyendo que que es una una entidad que te lo está pidiendo porque dices en banco puedes decir home mail para pedirte la contraseña de tu correo puedes hacer muchas cosas te puedes decir no no es que somos de home mail y que no sabemos bien tu contraseña para que nos la envíes a ver si es la que tenemos nosotros aquí y es mentira lo que quieren es que tú se los facilites para hacerte todo el lío luego tenemos el spam spam es la palabra que se utiliza para calificar el correo no solo solicitado enviado por internet los programas anti-spam no utilizan técnicas tales como enviar mensajes al postmaster del dominio del que procede el spam o borrar directamente los mensajes sospechosos de nuestro servidor de correo para evitar descargarlos pues estos son básicamente cuando nos están enviando publicidad de que no nos interesa nada y que nos están bombardeando con publicidad de váyase de vacaciones a tal sitio o vamos a le enviamos que es vacaciones crucero a tal sitio nosotros te lo proponemos son publicidad más que una publicidad más o menos y entonces bueno hay también anti-spam lo que hace es evitarte todo toda esa morra ya de email necesarios pues bueno chicos espero que os haya gustado las definiciones de que hemos visto hoy ya sabéis lo que es un un virus un troyano el spam que logger más adelante profundizaremos sobre otras materias creo que es conveniente empezar por esta porque más o menos está la orden del día y espero que os haya gustado cualquier duda que tengáis sugerencias positivas negativas lo que sea tenéis ahí comentarios para poder dejarlos dedos arriba si os ha gustado dedos abajo si no os ha gustado por supuesto se aceptan las dos y bueno y es nada espero veros más adelante en nuestros futuros vídeos un saludo y un abrazo muy grande chicos hasta luego